Música Daniel García Arteaga nació en la colonia Morelos del barrio de Tepito en Ciudad de México. Fue el último de cuatro hijos, todos ellos ya eran luchadores. Pantera Roja, Rudy García y Demonio Rojo. La incursión de Daniel en la lucha libre se produjo por varios motivos, pues presenció en Estados Unidos un encuentro de un oso contra un luchador además por influencia de sus hermanos. Sus padres se negaron a darle el permiso para ser luchador pero le permitieron entrenar box y a escondidas practicó lucha libre. Su profesor fue Chico Veloz. Debutó en Colombia bajo el nombre del buitre blanco, usando máscara pero con el tiempo decidió luchar bajo el mote de Chico García. Combinó la lucha con el doblaje de personajes en escenas peligrosas de películas mexicanas doblando en varias películas a King Tank. Posteriormente, sus hermanos decidieron apoyarlo en su carrera en la lucha libre y lo presentaron con el promotor Salvador Lloroaf Jr. Es a raíz de un casting entre luchadores convocada por el cineasta mexicano Joselito Rodríguez para representar a un nuevo luchador que llevaría el nombre de Huracán Ramírez, donde Daniel García logró obtener la autorización para ser el portador del personaje. Este personaje debía quitarse la máscara durante la película y ningún luchador estaba dispuesto a hacer tal cosa, ya que protegían mucho su identidad. Así que dos actores españoles, Fernando Osez y Eduardo Bonada utilizaron la máscara pero solo para las películas. La primera aparición de Daniel García ya con el personaje, fue en la cinta, El regreso del huracán Ramírez con plena identificación y gran apoyo del público. Debutó en La extinta arena Isabel de Cuernavaca, Morelos, en 1952. Portando los colores azul y blanco como distintivo y con la elasticidad que adquirió al practicar la gimnasia en su juventud. Llegó a ser gran ídolo en Colombia y Bolivia. Fue creador de la llave en la huracarrana. En palabras de Daniel, el bautizó tal movimiento como huracanada, pero el público y los medios especializados rebautizaron dicha llave como huracarrana. Cabe mencionar a manera de anécdota que Daniel García modificó, con autorización del cineasta Rodríguez, el diseño y los colores de la máscara, ya que originalmente la máscara era negra con vivos ojos, y los cambió por el azul y blanco que hasta la fecha con esos colores es recordado este legendario personaje. Cabe mencionar, que derivado de diferencias con el productor Juan Rodríguez más por situaciones con el nombre, Daniel decidió despojarse voluntariamente de la máscara en 1988. Daniel García murió el 31 de octubre de 2006 en Ciudad de México, su retiro se dio en el extinto toreo de Cuatro Caminos en 1987, acompañado de tiniebla Señor y el Hijo del Santo, ganando en tres fabulosas caídas a los brazos.